Pase lo que pase Queda que pierda Una sola cosa jamás cambiará De esas ganas locas De vivir la vida Aposando a fe no solo por jugar Cuando el tiempo es fruto Nos dejen solos Los buenos recuerdos aparecerán Ya me van por ir Yo me debería Que me daré sentir Que jamás perdí Que jamás perdí Solo a caminar Rebelde wey Me echemos a volar Rebelde wey Por todo a contramar No me acordar No me sentir mucho dolor Solo quiero cargar Que el que vivo está Tu verdad Rebelde wey Everything Loульт Lo lite Lo flips Lo�니다 Lo